Este es el programa número uno de la televisión humorística El Chavo Interpretado por el supercomediante Chespirito Con Ramón Valdés como Don Ramón Florinda Mesa como Otoña Florinda Angelines Fernández como Doña Clotilde La Bruja del 71 Y María Antonieta de las Nieves como La Chilindrina Dirección General Roberto Gómez Bolaños Tuación especial de Héctor Bonilla Cuidado, papá, ya te perdiste ¿Por qué tú me asustaste? Oye, pero yo no tengo la culpa de que tú no aguantes nada Ah, pero esas son trampas, yo así no juego Acabo que ni me importa porque yo puedo jugar solita Quítate No me quito O te quitas o te quito Ni me quito ni me quitas porque el patio es de todos y por lo tanto todos tenemos derecho a estar donde se nos pegue la regalada ¿Qué te quito? Oye, saben lo que no Ahí voy Me voy a juntar con mi papá que v estabas de patadas y que me empujaste y que me pegaste aquí No es cierto, yo no te hice eso ¿Y a quién le va a creer mi papá? ¿A ti o a mí? Pues no sé, pero si te cree a ti Es porque tu papá es un menso A ver, repite lo que me dijiste de mi papá ¿Qué es un menso? ¿Por qué hace falta ser menso para tener una hija como tú? Chavo Espérame, porque... Ay No, pero... Pero yo no estaba hablando de usted Yo estaba hablando de otro papá que tiene la chilendrina Ah, sí Mira, chavito, en primer lugar El único papá que tiene la chilendrina soy yo Por eso, pero... Es que la chilendrina una vez me dijo que le gustaba más un papá de la televisión Oye, pero ¿cuándo te dije eso? Acuérdate, una vez que estabas viendo un programa de televisión que salía de Torbonilla Ah, pero yo no te dije que me gustaba para papá ¿Entonces? Para marido No, porque tú dijiste muchas veces Cada vez que salía de Torbonilla tú decías Papacito Claro, es que tal como quiera Ya está bien, ya está bien Ya, ya está bien Oye, mi hijita, ¿me quieres hacer un favor? No Mira, ve con doña Cleotilde y le dice a ver si tiene un poco... ¿Eh? ¿Qué dijiste? Que no puede porque estoy ocupada, estoy brincando de avión Mira, me importa un rábano tu avión, mi hijita Ve con la señorita Cleotilde y le dice a ver si tiene un poquito de azúcar que me regale Ándale ¿A casa de la bruja? Doña Cleotilde no es ninguna bruja Claro, más bruja es tu papá que no tiene ni para comprar azúcar ¿Qué dijiste, chavo? Se me chispoteó Se me chispoteó Después hablamos tú y yo ¿Entonces qué? ¿Por qué mejor no le dices al chavo? Mijita, esto es cuestión de los hijos ¿Qué, acaso el chavo es mi hijo? Mejor perro ¿Qué dijiste, chavo? Se me chispoteó Se me chispoteó Cero y van doce, chavo ¿Qué pasó? Yo creo Estoy esperando Voy a tener un hermanito Mijita, estoy esperando a que vayas por el azúcar Pero los mandados le salen mejor al chavo Pero ya te dijeron que yo no soy hijo de esta cosa ¿Cómo de esta cosa? ¿Cómo de esta cosa? Se me chispoteó Pero cero y van tres, ¿eh? Mira, papá Yo que tuve el castigo Mandaba al chavo del ocho Mira, ya basta, mi hijita Ve inmediatamente por esa azucaranda Y rápido 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 Y tú escúchame bien, chavito De hoy en adelante me empiezas a respetar O dejo de llamarme Ramón ¿Cómo? Que desde hoy en adelante me empiezas a respetar O dejo de llamarme Ramón ¿Entendiste? Sí, don Juan Dime Pregúnteme ¿Qué quieres? ¿Qué le importa? ¿Qué? Que le importa mucho a mi papá Que usted le haga un favor Bueno, tratándose de tu papá Pues la cosa cambia A usted le gusta mucho a mi papá, ¿verdad? Ay, me fascina No hay hombre más encantador Ni más marav... Ay, ¿a ti qué te importa? Ay, no me he encantado Bueno, bueno A ver, ¿cuál es el problema de tu papá? Azúcar Diabético ¿Y a qué? Ah, no Una vasada de azúcar Sí Espérame Ajá No ¿No qué? Pues que no tengo azúcar Si la que tenía se me fue en hacerle un pastel para tu papá ¿Le hice un pastel a mi papá? Sí Ah, ya sé cómo conseguir el azúcar Oh, ¿y usted cree que doña Florenda le va a dar el azúcar a mi papá? Pero no vamos a decir que es para tu papá Diremos que es para mí Ah, bueno, pues así, pues sí Ay, no contesta, ¿habrá salido? No creo No, se escucha con el ruido de la televisión Te amo Te amo desesperadamente Y sin embargo hay algo que Algo que tú deberías saber ¿Qué? Tengo que marchar Tengo que Alejarme de este laberinto que han fabricado alrededor de mí De esta red Que me aprisiona De esta Duda Que me atormenta Pero Algún día Regresaré Y entonces Entonces Tú me dirás Solo dos Palabras ¿Cuáles? Te perdono Sí, te perdono Adelante ¿Cómo le va a doña Florín? ¿Sabes qué? ¡Ay, Héctor Bonilla! ¡Ay, sí! Digo, ¿qué pasó? ¿De qué? Con la azúcar Que te pidieras a doña Clotilde Ah, no tiene Me lleven, Chanclete Pero doña Clotilde se la pidió prestada A doña Florinda ¿A la vieja Chanclete? Sí, pero no le va a decir Que la azúcar es para ti Dime una cosa, mi hijita ¿Tú te acuerdas Que alguna vez Yo haya recibido algo Que me dé esa señora? Sí Las cachetadas Miquita, yo estaba hablando No han sido una vez Han sido muchas Pero yo estaba hablando De las... A lo menos cuatro por semana Miquita, yo me decía ¡Ya basta! Ahorita mismo Entra usted a la casa De doña Florinda Y le dice que yo no quiero Que me regale Ni azúcar Ni nada ¿Entendió? Sí, señor Ándale, pues ¿Qué piensa esa señora? Que yo soy... ¿Qué? Una lombriz de agua puerca ¿Qué dijiste, chavito? Que ahí hay una lombriz de agua puerca Ah, pero ya está muerta Dime una cosa, chavito Digo, tú aceptarías un regalo Que viniera de una persona Completamente despreciable ¿Sí? ¿Qué me vas a dar? Voy a dar media hora De coscorrón Bueno, ¿y ahora qué hará la chilindrina? ¿Qué? Sí, un regalo ¿Qué? No, 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 no... Es lo malo de las telenovelas. Siempre acaban en lo más interesante. ¿Y se fijaban que un jojo que esperaba a la tal Gloria? Es de mal, la pueblo la detesto. Yo también no la aguanto. No me explico cómo puede haber mujeres tan malas. Y sobre todo con un hombre como ese. Que tuviera delante a la tal Gloria, la haría así. Pues si yo la tuviera delante, yo la haría así. ¿Usted le gustaría tener delante a Gloria? Ay, no, yo preferiría tener delante a Héctor Bonilla. Qué guapo es Héctor Bonilla, ¿verdad? Ay, sí, me fascina. Ah, André Leora, que lo sepa el profesor Jirafá. Ay, niña, eso es otra cosa. Además, Héctor Bonilla es un actor y jamás tendré la oportunidad de verlo en persona. No, 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 no. ¿Quién? ¿Quién? Un amigo. Pásale. No, 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 espera. Mejor salgo yo. ¿Tú eres mi amigo? Claro que sí. Yo creo que sí, porque te veo cara de conocido. ¿Sabes jugar fútbol? Sí, ¿y tú? También. Pero no tengo balón. Bueno, yo tengo uno, pero... ¡Tállate! Bueno, es... Y jugamos, y que yo era el chambre, y que metía muchos bales, y que luego metía más bales, y yo... Sí, bueno, pero es que antes yo quisiera que tú me hicieras un favor. ¿Un favor? Sí, mira, mi carro está allá afuera, porque... ¿Tú tienes carro? Sí. ¿79? No, nomás uno. ¿Fue un chiste? Sí. Es bueno. Gracias. No hay problema. Oye, ¿me invitas a dar una vuelta en tu paro? No, espera, es que mira, se me ponchó una llanta, y ese es el favor que te quería pedir. Que si me pudieras conseguir con alguien un gato. Bueno, la bruja del 71 tenía uno, pero se murió. No, no, es que lo que yo... O a lo mejor no se murió, a lo mejor desapareció por una magia que le hizo la bruja del 71. ¿Quién es la bruja del 71? Servidora. ¿Cómo me dijo? No, no, yo no le dije, dijo él. Yo que voy a... ¡Rajón! ¿Pero cómo, Rajón? Si tú fuiste que dijo... No, no se preocupe, ya sabe usted que los niños son así, que... ¡Ay! ¿Qué le pasa, señora? ¡Ay, ay, 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 ay! No, no, no me diga que... Que usted es... Sí. ¡Ay! ¡Héctor Bonilla! ¿Me puede dar un autógrafo? Claro, pero es que no tengo en qué... Pero yo sí. ¿Me puede esperar un instante mientras voy por un papel y un lápiz? Bueno, mire, tengo un poquito de... Con permiso. ¡Rorra! ¿O prefieres acompañarte, no? No, yo mejor la espero aquí. Está bien. ¡Papucho! Oye, ¿por qué te dijo la bruja del 71 que tú eras Héctor Bonilla? Sí, porque yo soy Héctor Bonilla. ¿El de la tele? Sí. ¿Prefiero al Chapulín Colorado? Yo también. Oye, pero ¿no le preguntaste lo del gato? No, no, eso es lo que te quería explicar. Es que yo necesito un gato mecánico, de esos que sirven para levantar los coches, para cambiar las llantas. Creo que Rondamón tiene uno. ¿Quién? ¡Rondamón! Espérame aquí, espérame. Tenía que ser el chamo del ocho. Fue sin querer queriendo. ¡Sin querer queriendo! ¿Y por qué día no sentaste aquí? Por el gato. ¿Cuál gato? ¿No tenía usted un gato de esos que sirven para levantar los coches? Bueno, sí, tengo uno de cuando trabajé en el taller mecánico. ¿Usted trabajó en un taller mecánico? Claro, ¿qué te extraña? ¿Y alguna vez haya trabajado? Bueno, ¿y tú para qué diablos quieres el gato mecánico? No, yo no, no es para mí. Es para Héctor Bonilla. ¿Para quién? Para Héctor Bonilla, el de la tele. Está aquí en el patio. ¿Quién? Héctor Bonilla. Pero hay que cambiarle rápidamente la llanta para que pueda jugar fútbol conmigo. ¿Quién? ¡Ah, no es a Menzo! ¡Se me chispoteó! ¡Se me chispoteó! Mira, ya basta de inventar cuentos, ese chavito. ¡Fuera de aquí! No, es que de veras... ¡Fuera! 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 No me van a creer que... que lo vi en persona. ¿Qué le pasó? Pues sí, nada más desde un autógrafo y un beso. Alguna de las dos cosas me hizo daño. Oye, chavito, ¿no sabes si la chilindrina me consiguió? ¡Chamble! ¿Qué le pasó? Creo que se desmayó. ¿Pero cómo? A ver, doña, ¿qué le pasó? Pero, pero, ¿cómo pudo ser? ¡Doña Clau! ¡Doña, pero! Oiga, creo que esta mujer se acaba de... ¡Extor Bonilla! Sí, pero usted... ¡Mira, chavo, es Héctor Bonilla, el de la tele! ¿Pues qué le estaba yo diciendo? Oiga, ¿usted necesita un gato? Mire, ¿sabe? Yo estuve trabajando en un taller. Y cuando quebró me quedé con muchas cosas. ¡Se pegó ya! Es un gato muy bueno, está casi nuevo. Mire, yo aquí lo tengo. ¡Ahora, vean! ¡Se viva! ¡No he pegado! ¡No he pegado! ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Es el patio de la vecindad. Ay, sí. Sí, 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 sí. Sí, es verdad. Ay, ya se fue. Se fue. Pero se lo voy a contar a todo el mundo. Buena, por aquí debe estar mi gato. Por aquí debe estar. Aquí tiene que estar. Yo no recuerdo haberla empeñado. ¿Y la señora? Ya se levantó y se fue. Pero no se sentía mal. Al contrario, tenía cara de sentirse muy bien. Bueno, siempre se desmaya cuando la ves a cualquier idiota. Gracias. Ay, perdón. Por aquí tienen que estar, hombre. Ahora que me acuerdo, se lo presté al vecino del 84. No me tardo, ¿eh? Voy por él. No me tardo. Digo, ¿le interesa comprarlo o nada más alquilarlo? No, nada más alquilarlo. Perfecto. No me tardo. Digo, porque no es muy barato el alquiler de esos gatos. ¿No? No, pero ¿qué son 500 pesos para un galanazo de la televisión, eh? No me tardo. Voy por él. Está bien. Oye, Chavito, ¿tú sabes por qué mi papá corría como desesperado? No sé. Estaba huyendo, como cuando se escapa del señor Barriga para no pagarle la renta. ¿A que no adivinas quién está en tu casa? Ah, entonces, si es por eso. No es justo que mis papás lo asusten de esa manera. Va a ver ahorita. ¿Qué le dio permiso a ventar a mi casa? Ay, ay, perdónenme, señores, que lo confundí con otro señor. Espero eso. Sí, con el señor Barriga, que es dueño de la vecindad. Es un gor... Si quieren saber qué es lo que pasa, no dejen de ver nuestro siguiente programa a la misma hora y en el mismo canal. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.